Hoy vamos a ver de unas dos católicas que son las mismas cosas y vamos a ver de una de ellas. Espero que me la consaña ahora mismo. Es más de uno de los pelitos que tengo en la casa. Hoy el tema es de él, porque él tiene dos hermanas y lo condejimos en el edifico de casa. ¿Y por qué es Maribel? Bueno, Maribel significa muy grande. Y mi abuela y mi mamá, los niños, trabajaron mucho para condejirlos. Voy a ti y mi mamá, los niños tienen que nadar a la campanita del mundo y disfruta la Navidad con todos los que eres querido. Segunda parte que vamos a demostrar, mi otro pelito, adiós, es lo de sonido que es el pelito, adiós.